Al criar la raza caprina zanen, es crucial comprender que su excepcional producción de leche va más allá de la cantidad. Sin embargo, no debemos subestimar los desafíos que conlleva. La demanda nutricional de estas cabras es significativamente mayor que la de otras razas, lo que implica un cuidado y alimentación más intensivo. No todos están preparados para asumir este compromiso. Pero claro, si decides aventurarte en la crianza de las cabras zanen, te abrirás paso hacia una recompensa incomparable. Estas cabras no solo son conocidas por su producción de leche excepcional, sino también por su temperamento dócil y su adaptabilidad. Imagina ser dueño de animales resistentes, ideales para aquellos que dan sus primeros pasos en la cría de animales de granja. ¿Te atreverías a sumarte a esta experiencia única y disfrutar de los beneficios de tener a las cabras zanen a tu lado? Hoy nos meteremos en el apasionante universo de la raza caprina zanen, una joya que encuentra sus raíces en el idílico Valle de Zanen, en Suiza. Esta raza, con su historia fascinante y características únicas, ha conquistado corazones en todo el mundo. Desde las altas montañas suizas hasta tierras lejanas, las cabras zanen han dejado su huella. En esta historia, conoceremos los encantos y secretos de estas majestuosas criaturas. ¿Listos para meternos en el universo de las cabras zanen? Vamos allá. Pensemos en el pasado, en los orígenes pintorescos de la raza caprina zanen. En el siglo XIX, en el apacible Valle Suizo de Zanen, nacía una raza destinada a marcar la historia de la cría caprina. Desde entonces, las cabras zanen han conquistado el mundo, exportadas a más de 80 países. Con más de 900.000 cabezas en todo el globo, estas criaturas han dejado huella en lugares tan lejanos como Rumanía, Gran Bretaña, Francia, Israel, Rusia, Alemania y Yugoslavia. A través de los siglos, estas exportaciones dieron vida a subrazas locales, como el bañar en Rumanía, el zan británico, el zanen francés, el zanen israelí, el B ruso, el bisdeiche del CJE en Alemania y el zanen yugoslavo. Incluso una variante negra, el CEO zanen, fue reconocida como raza en Nueva Zelanda en la década de 1980. La raza zanen no solo es una historia suiza, es una historia global que ha resistido la prueba del tiempo. Acompáñanos mientras conocemos las huellas de estas nobles criaturas en diferentes rincones del mundo. Ahora, metamosnos en las fascinantes características físicas de la raza zanen, creando la esencia de esta noble criatura. Las cabras zanen, dóciles y apacibles por naturaleza, presentan un pelaje corto y fino, generalmente de color blanco, aunque ocasionalmente podemos encontrar individuos con un tono crema. Sus orejas de tamaño mediano son erectas e inclinadas hacia adelante, otorgándoles una expresión curiosa y alerta. Su cuerpo, longilíneo y delgado, muestra un tamaño que varía de mediano a grande, con una alzada de 75 a 80 cm en las hembras y 85 a 95 cm en los machos. El peso adulto oscila entre 50 y 70 kg en las hembras y entre 75 y 85 kg en los imponentes machos. No podemos pasar por alto sus cuernos. Tanto hembras como machos presentan cuernos, contribuyendo a su distintiva apariencia. Además, las barbas, presentes en ambos sexos, añaden un toque característico a su aspecto noble y majestuoso. Estas criaturas, aunque nobles y resistentes, son sensibles a la luz solar excesiva. Su verdadero potencial se despliega en climas templados y lluviosos, así como en regiones de temperaturas frías. Con obres bien implantadas y pezones de grosor medio, las cabras sanen demuestran su excelencia en climas específicos. Estas nobles criaturas son reconocidas en todo el mundo por su impresionante producción de leche, convirtiéndolas en estandartes de la industria láctea. En promedio, una cabra sanen puede producir entre 3 y 4 litros de leche al día, pero, atención, algunas de estas maravillosas criaturas han llegado a alcanzar los 5 litros diarios. Su leche, con un mínimo del 3.2% de proteína y un 2.7% de grasa, es altamente apreciada en la elaboración de quesos, yogures y otros productos lácteos. La calidad y cantidad de leche que ofrecen las convierten en una de las cabras lecheras más productivas del mundo. De hecho, la producción media de leche alcanza los asombrosos 812.2 litros en una lactancia de 264 días. Estamos hablando de un rendimiento que supera las expectativas. ¿No es simplemente increíble? Antes de continuar, déjame decirte, que si te gustaría saber más del mundo ganadero, pulsa el enlace que se encuentra, abajo en la descripción. Continuamos. Las cabras anen, conocidas por su alta tasa de reproducción, nos regalan la dulzura de nuevos cabritos casi cada año. Comencemos hablando de la temporada de reproducción. En la temporada de reproducción, que generalmente ocurre en otoño, el ciclo de una hembra dura de 17 a 23 días. Durante este tiempo, el estro, o periodo de celo, puede extenderse de 12 a 48 horas. Una vez que llega el momento, la gestación dura entre 148 y 156 días, y el resultado suele ser gemelos, aunque en ocasiones pueden hacer trillizos. Estos pequeños cabritos son la verdadera joya de cualquier granja. Pero, para asegurar la salud y bienestar de estas nobles criaturas, es esencial brindarles cuidados óptimos. Las cabras anen suelen alcanzar la madurez sexual entre los 10 y 12 meses de edad, y durante toda su vida pueden vivir alrededor de 10 años. Requieren buena fuente de forraje para alcanzar sus niveles productivos potenciales. En regiones como el Norte Chico y la Zona Central, donde las condiciones topográficas pueden ser desafiantes, es esencial proporcionar forraje bajo condiciones de riego o en praderas naturales con un buen nivel de producción. Los machos, por su parte, deben ser evaluados por su desempeño reproductivo. Se busca formación y profundidad de cuerpo, masculinidad sin apariencia tosca y vigor. Los testículos deben ser de buen tamaño, equilibrados y firmes. Más allá de su impresionante capacidad lechera, las cabras anense destacan por su comportamiento tranquilo y gentil. Estos animales son conocidos por su resistencia y temperamento tranquilo. Son compañeros excepcionales, especialmente para los niños y los propietarios principiantes de cabras. Su carácter dulce y relajado las convierte en una elección ideal para aquellos que buscan una experiencia de crianza agradable. La adaptabilidad de las cabras anense refleja en su capacidad para llevarse bien con otros animales y, por supuesto, con los más pequeños de la granja. Su comportamiento dócil y relajado las convierte en compañeras ideales en cualquier entorno. ¿Te imaginas tener un compañero juguetón y amigable en tu granja? Las cabras anense son precisamente eso. Su naturaleza curiosa y juguetona las hace perfectas para ser parte de la vida diaria de cualquier granja. Gracias a su fácil adaptabilidad a nuevos entornos, las cabras anense son perfectas incluso para el ordeño automático, siempre y cuando se establezca una rutina de antemano. Esto hace que su cuidado sea más accesible y menos exigente. Al meternos en el mundo de la cría caprina, es crucial entender tanto los aspectos positivos como los desafíos que conlleva criar cabras anen. Ventajas Producción de leche excepcional. La principal ventaja radica en su capacidad extraordinaria para producir leche de alta calidad, haciendo de las cabras anen una elección principal en la industria láctea. Personalidad amigable. La naturaleza dócil y amigable de estas cabras las convierte en compañeras ideales, especialmente para quienes están comenzando en la cría de animales. Adaptabilidad global. Su capacidad para adaptarse a diversos entornos las hace versátiles, permitiendo que prosperen en diferentes climas y regiones del mundo. Desventajas. Necesidades nutricionales elevadas. Criar cabras anen puede implicar mayores necesidades nutricionales en comparación con otras razas, siendo necesario proporcionar cantidades sustanciales de forraje y cereales. Vulnerabilidad ante depredadores. Dada su naturaleza dócil, las cabras anen pueden ser más vulnerables a depredadores, por lo que es esencial mantener un entorno seguro para su crianza. Como con cualquier decisión de crianza, sopesar las ventajas y desventajas es esencial para tomar decisiones informadas. Las cabras anen ofrecen un mundo de beneficios, pero también requieren atención cuidadosa para garantizar su bienestar. Y así, concluimos nuestro viaje a través del fascinante mundo de las cabras anen. Estas nobles criaturas, con su historia rica y características excepcionales, han dejado una marca perdurable en la cría caprina. Desde los pintorescos valles suizos hasta tierras lejanas, las cabras anen han demostrado ser compañeras invaluables en la vida de quienes se aventuran en la cría caprina. Si te has maravillado con estas majestosas criaturas y deseas seguir explorando el fascinante mundo de la cría caprina, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás información detallada sobre diversas razas, consejos de cuidado y todas las novedades del mundo caprino. Comparte tu pasión por estos increíbles animales y no te pierdas ninguna de nuestras futuras aventuras. Gracias por acompañarnos en Ganadería para Todos, no te olvides darle like, suscribirte y para más información visitar el enlace que hay en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Buena vibra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!